En el deporte tenemos que dos grupos de importantes empresarios de la zona nordeste del país muestran interés en adquirir a los gigantes del Cibao según una nota de prensa emitida por el Consejo Regional de Desarrollo del Nordeste. Orlando Méndez a continuación aporta más detalles. Los gigantes quieren comprar los gigantes. Un par de grupos de empresarios de la región nordeste están interesados en adquirir la franquicia. La información fue ofrecida por el director ejecutivo del Consejo Regional de Desarrollo, Jaime Marixan. Tras concluir una reunión en la que participaron empresarios de las provincias Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná, aglutinados en la Comisión Empresarial e Identidades Financieras del Organismo en Desarrollo. El ejecutivo también indicó que grupos empresariales desean asumir la plena administración de la franquicia dentro de las condiciones y requisitos que tenga bien a disponer la Liga Profesional de Béisbol en la República Dominicana. Según Jaime Marixan, la operación de compra y administración implicaría el manejo de la franquicia desde su sede central y la realización de profundos cambios en la estructura y políticas de operación a fin de ponerlas acorde con los avances logrados por la entidad deportiva por medio de sus peloteros y su fanaticada Orlando Méndez, CDN.